Se declaró inocente esta tarde después de que los fiscales del condado Broward hicieran los cambios menores a una larga lista de cargos en su contra. Díaz de la Portilla está acusado de aceptar 245 mil dólares a cambio de votar para aprobar la construcción de una instalación deportiva en su distrito. La audiencia judicial de hoy se produce una semana antes de que Díaz de la Portilla se enfrente al empresario de Miami, Miguel Ángel Gabela. En la segunda vuelta, después de que ninguno de los dos obtuvo los votos necesarios para poder ganar el escaño del distrito 1 el día de las elecciones generales, el comisionado, suspendido por el gobernador de Santis después de su arresto en septiembre, enfrenta 14 cargos que incluyen lavado de dinero, compensación ilegal, sobornos, conspiración criminal, mala conducta, oficial, violaciones al financiamiento de campaña y no haber revelado obsequios. En North Miami un triple asesinato y es que un hombre de origen hispano y sus dos hijos fueron acribillados literalmente a balazos frente a un vecino por uno de sus vecinos. Allí está nuestra colega Diana Montaño con todos los detalles. Adelante, Diana. Así es, Mario. Es una tragedia que nadie podría imaginarse cómo se fue desarrollando. Un simple pleito entre vecinos acabó con la vida de este hombre y sus dos hijos. El responsable se encuentra aquí en la cárcel del condado Miami-Dade. Un pleito entre vecinos acabó con la muerte de un hombre y sus dos hijos a manos de Pierce Humpler de 33 años de edad. Según informó la policía de North Miami, Humpler disparó contra Héctor Rivera y sus hijos Frankie y Jeremy Rivera este lunes por la tarde alrededor de las 4.15 en este complejo de apartamentos en North Miami. En cuando llegamos, encontramos tres personas heridas, aunque parecía que eran de balas de pistola. Uno fue transportado a Jackson Trauma para recibir ayuda médica y dos fallecieron ahí donde estuvieron, en la esquina. De acuerdo al reporte, Héctor Rivera y Humpler estaban peleando en el piso. Humpler tenía inmovilizado a su vecino cuando los dos hijos de Héctor salieron a ayudar a su papá. Ahí Humpler les disparó a los tres. Este video de vigilancia permite escuchar los balazos al momento en que Humpler asesinaba a tiros a los Rivera. Este hombre, que no quiso dar su rostro en cámara, contó que escuchó la discusión y luego se enteró que sus vecinos habían sido baleados, pero aseguró no saber el motivo del pleito. Familiares y amigos de las víctimas aún no pueden creer lo ocurrido. Una noche antes habían estado ahí en una reunión y ahora preparan tres funerales. El reporte policial indica que los Rivera no estaban armados. Humpler fue arrestado en la escena, pero no quiso dar declaraciones a las autoridades. Mientras la investigación continúa, algunos vecinos colocaron velas y flores en el auto de una de las víctimas. Mario, hasta el momento se desconoce la causa del pleito entre estas personas, pero lamentablemente pues se ha convertido en una tragedia. Este hombre enfrenta ahora tres cargos de homicidio en segundo grado. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. En corte, Donna Sue Adelson, de 73 años, porque fue arrestada en el día de ayer en el aeropuerto internacional de Miami, después de que su hijo, Charlie Adelson, un periodoncista del condado Broward, fuera declarado culpable de complot de asesinato a sueldo del año 2014. El FBI y los detectives descubrieron que Katherine Cathy Mangagua, quien era la novia de Charlie Adelson, lo conectó con Sigifredo Tuto García y Luis Tato Rivera, los asesinos convictos, que le quitaron la vida a Daniel Markel, excuñado de Charlie Adelson y profesor de Derecho de la Florida State University. Pero todavía no han anunciado qué cargos enfrentaba la señora Donna Adelson. Un chofer enfrenta cargos luego de embestir con su auto en la entrada sur de las oficinas del FBI en la ciudad de Miramar, en Broward. Los agentes dijeron que Brice Martínez les dijo que alquiló el auto el jueves pasado para usarlo para embestir la puerta a propósito. Martínez dijo que visitó el FBI la semana anterior para decirles a los agentes que alguien le había implantado algo en el cuerpo. Según los informes, Martínez dijo que nadie lo escuchó, por lo que embestió la puerta para llamar su atención. Ahora enfrenta cargos por daños maliciosos en una propiedad del gobierno. En Bocarratón se encuentra tras las rejas Braynal Springer, quien fue, supuestamente trató de arrancarle la cara a una mujer, así como lo escucha, a una mujer de 65 años en una disputa por el control de la temperatura de la casa. Cuidado con el aire acondicionado. Aunque el reporte del sheriff dice que no se ven signos visibles en la cara de la víctima, quien asegura que la mujer la sostuvo, la tironeó por su cabello, por su piel facial, para evitar que moviera la temperatura de la casa. La detenida asegura que la víctima está mintiendo. La familia de un mecánico de aviación desaparecido en el sur de la Florida está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares por la información que lleve a su regreso a casa de forma segura. Suren Cetal, de 36 años, fue visto por última vez el día 2 de noviembre saliendo del hangar del avión en Banya, en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale. El Honda Corp plateado 2001 de Cetal también desapareció ese mismo día después de que trabajara en los aviones en Fort Lauderdale Executive y Miami Opaloka Executive Airport.